La silla 11 que se me ha asignado fue de don Ernesto de la Peña, a quien admiro. Nunca podré igualar su sabiduría y erudición. Todos disfrutamos de sus programas de radio, testimonio y celebración y al hilo del tiempo, en los que abordaba los más diversos temas relacionados con la religión, la historia y la filosofía, explicando todo con suma claridad. Después de recordar brevemente a su antecesor, la lingüista Yolanda Lastra comenzó su discurso de agradecimiento exponiendo su trabajo sobre la terminología de las fiestas religiosas en San Miguel de Allende. La investigación que presentaré ante ustedes tiene dos aspectos. El primero de ellos es el que permite ofrecer una aportación al conocimiento de la diversidad del español de México. El segundo es el que señala la diversidad existente en el marco de su uso oral y de sus significados culturales particulares. Lo que llamo Área de San Miguel se refiere a comunidades dentro del municipio de San Miguel de Allende y a la misión de Chichimecas, que se localiza en San Luis de la Paz, Guanajuato. La razón para escoger este último sitio y no otros en los municipios aledaños, San José Iturbide, Comunfort, Juventino Rosas, Dolores Hidalgo, así como los municipios colindantes del oriente de Querétaro, es el hecho de que hay personas en San Luis de la Paz que tienen una estrecha relación con Cruz del Palmar, una ranchería de San Miguel. Durante sus fiestas patronales se visitan recíprocamente y ambos grupos comparten ritos y costumbres. Después de recibir la insignia correspondiente de manos del director de la Academia Mexicana de la Lengua, Jaime Labastida Ochoa, Ascensión Hernández Treviño respondió el discurso de Yolanda Lastra, autora de obras como Sociolingüística para Hispanoamericanos, Una Introducción, y Universidad y Diversidad de la Lengua, Relatos Sotomías. Noticias 22, Irma Gallo.